Bueno, en primer lugar quiero expresar mis agradecimientos por la invitación a venir a Casa América. Este es un lugar que convoca a toda la América Latina e incluso más allá, a las Américas. Es un lugar además que tiene presencia en nuestro continente. Está como sinónimo de cultura, de diálogo, de encuentro de países y culturas diversas. Por lo tanto siempre es muy placentero llegar a esta casa, disfrutarla también estéticamente y tener más información sobre las actividades que se desarrollan acá bajo este techo. Nosotros tenemos una, como país, tenemos una institución que es la que proyecta, difunde, fomenta, respalda el desarrollo de la cultura y las artes, que se llama Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Yo soy el ministro presidente de este consejo. Algo muy interesante de la cultura chilena es que en este caso el ministro cuenta con un consejo integrado por personalidades relevantes de la vida artística y cultural de Chile. Desde el inicio mismo de esta institución, que cumplió recientemente 10 años, se ha dado algo que nos interesa mucho y es que la política cultural en Chile no sea expresión de un gobierno de turno, sino que sea expresión realmente de lo que es la transversalidad del país. Sus políticas, las políticas que establece la Dirección Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes van más allá del periodo de gobierno de un determinado gobierno. Incorporan a personas con distintas sensibilidades y que representan además a distintos sectores, desde lo que pueden ser algunos gremios, a lo que son grupos relevantes de la sociedad en términos culturales, a representantes del presidente de la República, del canciller. Ese es un aporte, yo creo, muy sustancial de la experiencia chilena de promoción cultural, lo diría con modestia, digamos, al mundo. Es un diálogo permanente entre lo que es la autoridad política, vamos a decir así, de turno con lo que es la sociedad. En este momento, algunos de los aspectos centrales de nuestra política están, por un lado, en lo que es la creación del Ministerio de Cultura propiamente tal. Yo soy el presidente de este consejo, con rango de ministro de Estado, pero lo que nosotros queremos es lograr un Ministerio de Cultura propiamente tal. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes lleva 10 años, ha cumplido una labor encomiable, pero ha llegado un momento en que consideramos nosotros con el gobierno del presidente Sebastián Piñera que es necesario reordenar, rearticular lo que es la promoción de la cultura, porque hay muchas responsabilidades que hoy, bajo la actual institucionalidad, están dispersas. Hay muchas duplicidades, entonces hay que concentrar los esfuerzos en torno a algunos objetivos esenciales de la cultura. Estamos en un muy bueno y también un diálogo muy productivo con lo que es el Parlamento chileno, a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que acaba de aceptar y decidir que va a entrar a analizar ahora este proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Piñera. El resultado de esta comisión fue de 11 votos a favor, sin ninguna abstención, sin ningún voto en contra. Lo que demuestra que este también es un proyecto que responde a una sensibilidad y un deseo, una necesidad transversal de la sociedad chilena. De darse un nuevo instrumento, un Ministerio de la Cultura, para proyectar y fomentar de mejor manera nuestra cultura. Está también el tema de desarrollar la infraestructura cultural, más allá de lo que hemos logrado hasta ahora. Durante este gobierno contaremos con alrededor de 30 nuevos centros culturales. La meta es llegar a 51 centros culturales nuevos. Esto significa tener un centro cultural en cada comunidad con más de 50.000 habitantes. Eso es un trabajo titánico, enorme, con mucho esfuerzo, que marca la diferencia en aquellos lugares donde no ha habido centros culturales de este tamaño, con esta característica, que en algunos lugares son excepcionales, con teatro, con salas de multiuso, con salas de ballet, de talleres, en fin. Y también otro proyecto muy importante, digamos algo que es un programa real, que tiene existencia real, es lo que denominamos Red Cultura, que es llenar con una parrilla cultural, de actividades culturales, valiosas, estos centros culturales. Porque obviamente estos centros culturales son manejados y dirigidos fundamentalmente por las comunas, por las municipalidades. Y obviamente es un trabajo tremendo para una comuna de una ciudad pequeña, tener la capacidad para planificar su desarrollo cultural y la oferta cultural durante el año. Entonces, a través de este programa Red Cultura, nosotros suministramos a lo largo de todo el país programas, una parrilla cultural de calidad, diversa, muy diversa, eso es lo central para nosotros, para que las distintas comunidades puedan decidir qué programas adquieren, contratan, reservan. Y lo pueden hacer también en colaboración y en alianza con otras comunas, que también son pequeñas, pero que pueden acceder a esa forma de espectáculos que de otra forma jamás habrían llegado a esos sitios. Yo creo que podemos especular con algunas cosas. Puede ser, y esta es una especulación, en realidad si usted mira bien los dos lenguajes o las dos lenguas que se encuentran en realidad en nuestra angosta faja de tierra, larga y angosta faja de tierra, por un lado la primera expresión de mayor peso está por un lado la Araucana, propiamente tal, de Alonso Bercilla, y es un poema épico. Ahí hay algo de, hay epopeya, hay, en el fondo lo que hay también es poesía. Pero por otro lado no hay que olvidar lo que son las lenguas de los pueblos originarios de Chile, que también están cargadas de poesía. Cuando uno empieza a estudiar y a observar las toponimias se da cuenta que cada una de ellas, las que son de las lenguas originarias de nuestros pueblos originarios, están cargadas también de poesía. Pudiera ser eso, pudiera ser también la ubicación geográfica extrema, austral del país, pudiera ser también su conformación geográfica, esa cordillera inmensa, una de las más altas del mundo, ese océano que está allí, muy cerca, siempre presente, el hecho que el chileno crece entre varios puntos que le lanzan mensajes. Por un lado, obviamente, unos cielos australes extraordinarios, que hablan de la infinidad del universo, por otro lado, una montaña, que es al mismo tiempo, y fue durante mucho tiempo, protección, señal de refugio, pero también de aislamiento, y por otro lado, un mar tremendo, que de Pacífico tiene poco, que a veces nos castiga además con tsunami, pero que también nos premia con muchos productos y delicias del mar, pero que nos habla también, nos aísla por un lado, por otro lado, nos comunica con el mundo. Y en el sur tenemos, en el extremo sur, tenemos la Patagonia, que suena además muy poético desde allá, más al sur el polo, y por el norte el desierto de Atacama, uno de los desiertos más, si no el más seco del mundo. Todos estos son elementos, son puntos, yo creo, desde el punto de vista geográfico, que de alguna u otra forma a nuestra gente la ha ido marcando, y la ha ido empujando a buscar respuestas que muchas veces solamente tienen la literatura, la prosa, la buena prosa, la buena poesía. Quizás por eso. Bueno, para nosotros es un gran honor, primero, nos alegra enormemente por el significado también que tiene España y el mundo editorial, y el mundo de los libros, y el mundo de los lectores españoles para nosotros como chilenos. Nos parece que es un gran reconocimiento al esfuerzo que se viene dando a lo largo de mucho tiempo en Chile por fomentar la lectura, por generar una industria editorial y por difundirla y llegar al mundo. Para nosotros lo importante en esta delegación que respalda y cofinancia el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es que se trata de una delegación que muestra una gran diversidad. Tenemos grandes editoriales ya establecidas, algunas que son también de nivel internacional, otras que son a nivel nacional ya consolidadas, pero de tiraje y circulación nacional, y otras que son emergentes, por lo general de gente muy joven, que arriesga mucho, y para nosotros, y además con temas nuevos, con temas diferentes, con un tratamiento diferente también de lo que es el libro como materialidad, como objeto material, y a nosotros nos parece esencial, porque estamos convencidos de que la diversidad es lo que hace a Chile, que somos además un país multicultural, lo que nos parece muy importante es llegar con una delegación que incorpore a distintos sectores, a distintas experiencias, a distintas generaciones, que es muy importante también, distintas temáticas y distintas formas de entender el libro. Si hay algo que nosotros como chilenos y en el mundo de la cultura tenemos meridianamente claro, es que Chile se debe a su diversidad, que la creatividad se debe a su diversidad, y que Chile lo que tiene que hacer y está haciendo a través de actividades y presentaciones como esta, es mostrarse al mundo. En ese sentido le damos un agradecimiento al IBER por esta invitación, y estamos muy orgullosos y muy felices de estar presentes acá en Madrid. Gracias por ver el video.